Cariño, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Ah, bueno, pues nada, porque te estamos esperando para cenar. Madre mía, Marcelino, que se me ha ido el santo al cielo. Me he puesto a trabajar y no sabía la hora que era. Perdóname. No te preocupes, no te preocupes, que vengo a contarte algo, que es importante. He estado hablando con Quintero. ¿Y has dicho que no me siento capaz de declarar en el juicio? No he tenido tiempo para eso. Esto es más importante. Escúchame, tengo muy buenas noticias. Resulta que ha aparecido el historial médico de Ana Mari, que sabes que es fundamental para que nuestro hijo se ha declarado inocente. Gracias a Dios, por fin, nos suena un poco de esperanza. Sí, lo que pasa es que justo necesita tu ayuda. ¿Me ayuda? Jorge la está investigando. Y antes de que cerrasen la clínica, hicieron llegar los historiales médicos a las casas de todos los pacientes. El historial médico de Ana Mari lo tiene Lucrecia. Y ese historial médico tiene que acabar en manos de Quintero como sea. ¿Y qué es lo que me estás pidiendo exactamente? Que hables con Lucrecia y que te des historial médico. Sois amigas de toda la vida. Tampoco tanto. Tú sabes igual que yo que solo una madre sabe de lo que es capaz su hijo. Y yo sé que mi hijo no ha cometido semejante atrocidad. Déjalo estar, Manolita. No insistas, por favor. No voy a cambiar de opinión. Las dos sabemos que tu hijo, Ciriaco, estuvo jugando con mi Ana Mari hasta que acabó como acabó. Mira, Lucrecia. Si alguna vez se demuestra que mi hijo es culpable, te juro por lo más sagrado que preferiría haberlo muerto. Prefiero un hijo muerto a un hijo asesino. No puedo, Marcelino. Lo siento, pero no puedo. ¿Cómo que no puedes? Que lo tienes que hacer por tu hijo. ¿Cómo que no puedes? Marcelino, yo por mi hijo daría la vida, pero precisamente porque soy madre no le puedo pedir a otra madre que ayude a la persona que cree que mató a su hijo. Pues tú le explicas que tu hijo no es un asesino, no es tan difícil, ¿no? ¿Aquí sabes lo que está pasando? El problema no es lo que piensa Lucrecia, el problema es lo que estás pensando tú. Que no confías en tu hijo. Es que nos gusta, ¿no, Marcelino? No, ninguno de los dos sabemos que es lo que pasó de verdad aquella noche.